¡Cebas, quebas a un horno! ¡Cebas, las dos panelles! ¡Quebas a un horno! ¡Quebaps! ¡El dos panelles, kebas a un horno! ¡Un kebab, un horno! ¡Un kebab, un horno! Te vas corriendo pa' allí vienes, te vas corriendo pa' allí, te vas corriendo pa' allí, te vas corriendo, te vas corriendo, te vas corriendo. ¡FENADO TORES!